saludos amigos de metro puerto rico bienvenidos a otro al mediodía con metro les acompaña yo la vireya y les deseo buen provecho en este periodo del mediodía hemos creado este espacio para acompañarles en su break de almuerzo en su periodo de alimentos con buena información con entrevistas interesantes para que usted verdad pueda tomar decisiones sobre distintos asuntos y estamos en plena navidad ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que este fin de semana la próxima semana noche buena navidad y mucho viajamos a eeuu a visitar nuestros familiares o por vacaciones muchas veces cuando vamos a visitar nuestros familiares o amigos nos piden que les llevemos unas cositas puertorriqueñas unos gustitos puertorriqueños la realidad es que desde hace un tiempo hay unas restricciones del departamento de agricultura federal sobre qué podemos o no podemos llevar sobre todo en el tema que tiene que ver con los cerdos hubo una unos cambios en esas restricciones y queremos saber qué podemos y qué no podemos llevar para ello nos acompaña a la distancia fernando lugo del departamento de agricultura federal saludo fernando y bienvenido acá al mediodía con metro saludo a la buena tarde a ti a la gente que nos está viendo hoy fernando la gente nos puede hacer preguntas mientras vamos viendo pero yo creo la una una que se repite y nos escriben en el inbox del facebook de metro es puedo ahora que hubo cambios puedo llevar pasteles a eeuu pues mira yo la verdad nosotros en el departamento de agricultura federal la orden federal original se emitió el 16 de septiembre donde era una orden bien restrictiva porque prohibía todos los productos de cerdo y los productos derivados de cerdo ahora bien después de unos análisis de riesgos realizados por el departamento de agricultura federal determinamos para que a partir del 2 de diciembre iban a ponerse en vigor unos cambios a esta orden federal que que son los cambios cuáles son los cambios más significativos que tenemos en esta orden federal los cambios más significativos es que vamos a poder llevar si vamos a poder llevar los productos de cerdo que están enlatados y que son no perecereros verdad y que están marcados con su etiqueta a nivel comercial lamentablemente a estos momentos no podemos permitir esperar según los estudios que hemos realizado científicos todavía los pasteles la morcilla la longaniza el arroz chino que siempre tiene unos pedazos de cerdo verdad esto es con el fin de proteger verdad y salvaguardar la vida de los cerdos verdad porque esta enfermedad que es la peste porcina africana una enfermedad bien letal y una enfermedad bien contagiosa la enfermedad no ha sido detectada en puerto rico ni en los eeuu gracias a dios al trabajo que hemos realizado verdad pero si la encontramos en el país vecino de la república dominicana al encontrar esta enfermedad en el país de la república dominicana en nuestro país vecino pues el departamento de agricultura federal decide verdad nombrar una zona de protección en la cual puerto rico queda incluida y queremos proteger y salvaguardar verdad la porcina cultura esta economía verdad el año pasado aportó unos 19 billones a la economía de eeuu y esta enfermedad es muy triste es muy lamentable verdad y estamos trabajando junto con el gobierno de la república dominicana para poder mitigar los riesgos o sea que podemos llevar productos que contengan cerdo pero si es enlatado y nosotros estamos familiarizados con lo que es enlatado porque con los huracanes pues todo lo que está verdad lo que no perecedero la en el momento dado se había hablado hasta las bolsitas de chicharrón eso viene sellado se puede llevar o no pues mira yo la traí tuve un excelente ejemplo verdad y esa es la mejor manera de explicarlo lo que tú acabas de mencionar y es lo que no estamos a lo que nosotros en puerto rico estamos acostumbrados a tener en la alacena verdad en los periodos de huracán lamentablemente en las bolsas de chicharrones no es considerado para nosotros un sello hermético verdad como lo son las latas de salchicha las amonillas verdad y este tipo de alimentos no perecedero así que el chicharrón todavía sigue siendo uno de esos productos que está prohibido dentro de las buenas noticias que tenemos que también están permitidos los productos que son horneados verdad como el pan galletas polvorones estos productos muchas veces tienen la grasa de cerdo como un ingrediente como un ingrediente y yo a veces son cocinados o fritos en grasa de cerdo así que en estos hasta el momento no encontramos ningún riesgo en este tipo de productos así que lo pueden llevar fernando las personas que nos están viendo la pregunta que estaba en la lista de preguntas pero la pregunta que se repite sobre los pasteles no es que es el producto de la navidad si los pasteles son de pollo pueden pasar como ustedes determinan eso es verdad la realidad que nosotros no tenemos una manera de saber si el pastel es de pollo verdad y las personas pues llevan 12 pasteles 18 24 así que no nos vamos a poner a investigar de qué son los pasteles la realidad es verdad que la base del pastel en puerto rico es la carne de cerdo o la grasa de cerdo de alguna manera le añadimos algo por ese medio verdad es que es que prohibimos todos los pasteles pero le estamos exhortando a los pasajeros que no no traigan los pasteles no los traigan al aeropuerto porque el inspector va a tener que hacer su trabajo va a tener que confiscarlo y es bueno añadir a eso verdad que nosotros tenemos unos protocolos de disposición de estos productos cuando son confiscados y algunas veces los pasajeros no nos preguntan que si los podemos devolver lamentablemente después que el producto es confiscado verdad no podemos devolverlo ni entregarlo a ningún familiar por protocolo que tiene ya establecido nuestra agencia por eso es que estamos pidiendo a los pasajeros que se orienten bien de qué productos están permitidos que productos están prohibidos para eso nos pueden llamar al 787 710 7282 y ahí siempre vamos a tener un inspector que le va a ayudar a contestar las preguntas y todas las dudas para que no pierda su producto verdad cuando llegue el momento de viajar a eeuu no es que los los pasteles están caros están la docena está ha subido el precio y nos dice aquí nos preguntan también para pasteles vegetarianos pasteles veganos si interpreto tu respuesta es que como no pueden determinar si es de cerdo es vegano o es de pollo que no lleven pasteles correcto si no no traigan no traigan los pasteles aunque sean veganos en este momento verdad queremos 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 recalcar la intención de nuestra de nuestra orden federal y del trabajo que estamos realizando verdad es bien importante que todos colaboremos pero hay hasta ahora desde que se implementó la orden federal el 16 de septiembre la ciudadanía ha colaborado magníficamente con nosotros verdad ellos han entendido verdad y nosotros los entendemos entendemos su preocupación y su frustración en estos momentos pero es bien importante que tomemos acción en estos momentos con respecto a esta peste porcina africana para evitar la entrada de esta de esta enfermedad a los eeuu y que tampoco llega a puerto rico nos preguntan también sobre café café aguacates y gandules verdes sin cáscara esos tres productos se pueden pasar excelente porque siempre esas son de las preguntas más comunes verdad que no porque nos encontramos todos los días aquí el café siempre y cuando esté procesado y esté tostado no debemos tener problemas lo podemos llevar es importante que no traiga el café la semilla fresca como se obtiene del árbol está bien así que el café siempre tostado los gandules tienen que estar ya granados no pueden estar en la cáscara tienen que estar congelados verdad al momento de la inspección a los gandules le da un insecto y por esa razón es que los regulamos así que congélidos bien póngalos dos o tres días antes en el freezer para que en el refrigerador para que estén bien congelados al momento de la inspección los aguacates los pueden llevar es uno de los productos que más vemos aquí en el aeropuerto igual que el panapén son productos bien comunes que nosotros los vamos a inspeccionar recuerde los nuestros inspectores van a hacer el trabajo van a inspeccionar aunque el producto sea permitido tenemos que inspeccionarlo para asegurarnos que no hay ningún insecto ninguna enfermedad en el producto que usted intenta llevar a los eeuu fernando volviendo al tema del cerdo hay muchas personas que pues por el precio de el precio de cómo es la comida verdad un poco costosa en el aeropuerto y tienen que tener una espera larga ya una vez pasan seguridad llevan sus sándwiches o sus cositas para para pues comer mientras esperan su vuelo si es un sándwich que tenga jamón algún tipo de jamón no pasa entonces no la regulación la regulación verdad lo que nos dice en esta orden federal es que solamente podemos permitir productos verdad que estén empacados herméticamente y con su marca de comercio está bien así que trate de evitar el traer ese sándwich de jamón póngale un jamón de pavo y si compra alguna tripleta verdad que la tripleta no lleve jamón verdad porque los inspectores van a preguntarle y van a verificar que su sándwich verdad no esté hecho con jamón de cerdo pero todas las otras alternativas que tenemos el pastrami no viene del cerdo así que tenemos otras alternativas que no son cerdos que si las podemos llevar para alimentarnos mientras mientras estamos aquí en el aeropuerto y durante el vuelo nos comenta iliana fernández dice señores se pueden enviar por correo envíelos congelados eso es correcto no verdad el riesgo el riesgo esta parte bien importante que la entendamos verdad el riesgo que nosotros corremos si enviamos algo por correo o por alguna alguna de las compañías acarreadoras verdad sigue siendo el mismo que si lo llevamos como pasajeros así que es bien importante que entendamos nosotros si tenemos nuestros inspectores también en las distintas compañías que envían paquetes así que también perderían verdad el dinero y no va a llegar el paquete a su final va a llegar la caja y va a llegar con una nota del departamento de agricultura federal explicándole por qué fueron confiscados sus pasteles así que no los envíen por correo no lo ven bien por ninguna compañía acarreadora verdad que ya nosotros conocemos cuáles son estas compañías bueno fernando lugo muchas gracias por haber estado con nosotros mire un consejo también usted puede buscar hay muchísimos sitios de recetas puertorriqueñas y en eeuu venden productos que se pueden conseguir y hacer los pasteles una pastelada familiar verdad una vez uno está allá lo hace allá esa esa antes de que me vaya verdad ha sido una recomendación que le hemos dado verdad muchos de los pasajeros que se lleva la masa del pastel aparte verdad y el pollo si nosotros sí lo podemos inspeccionar y se lleva las las hojitas amortiguadas y el hilo y allá es una actividad familiar y preparan los pasteles así mismo es muchas gracias fernando por haber estado con nosotros en esta transmisión de metro al mediodía habrán hablando de comida en el periodo del mediodía así que muchas gracias claro que si ustedes amigos de metro puerto rico sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales